¿Quieren bailar rock and roll? A huevo Ahí viene la playa, me gusta bailar Ahí viene la playa, me gusta bailar Y cuando todo lo que lo llamo, es la reina del lugar Fíjense, me dijeron, ya no voy a ir rock and roll Si te vuelvo por la playa, todo mi hijo se acabó Ahí viene la playa, me gusta bailar Ahí viene la playa, me gusta bailar Y cuando todo lo llamo, es la reina del lugar ¡Prende la playa, va! Ahí viene la playa, va! Y cuando todo lo llamo, es que ya me quiero casar Y cuando todo lo llamo, es que es muy bonita, pero si somos verdad Y cuando todo lo llamo, es que ya me quiero casar Y cuando todo lo llamo, es que ya me gusta bailar Y cuando todo lo llamo, es que la reina del lugar A huevo la playa, va! Y nos vamos a ver, dale ¡Yujú, yujú! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A bien en la plata! ¡Vamos a bailar! ¡Viva a los hermanos melodeando! ¡Es la ley de la luz! ¿Los que no lo bailaban? ¡Pura música para marihuanos! ¡Arriba la gente marihuana! ¡Sáquenle el churro!